invitado a el joven y talentoso actor Julián Farieta para hablar un poco de su trayectoria y de un gran papel en La Viuda Negra que causó gran expectativa en la teleaudiencia y bueno, por eso estuviste nominado y has logrado gran reconocimiento. Bienvenido a nuestro programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Julián. Muchas gracias, contento de estar aquí con ustedes para contar algo sobre mi personaje y sobre mi vida. Bueno, vamos a contarle un poco a los televidentes sobre la vida de Julián. Él es bogotano, hace 10 años ingresó o decidió ingresar al mundo artístico, a clases de actuación y de teatro. Luego hace 5 años incursionó en el mundo de la televisión. Su primer papel fue en la novela Sin Senos No Hay Paraíso, en donde hacías de Andrés un pequeño pero muy luchado personaje. Luego pasaste a Los Victorinos, luego estuviste en Doctor Mata y luego ya en el 2013 con La Viuda Negra, haciendo de Michael Corleone, el hijo de Griselda Blanco, el hijo de la viuda. Y este papel, como bien lo dijo Beatriz, fue como el que te catapultó a la fama y, digamos, a ser reconocido a nivel nacional. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, digamos que sí. Yo pienso que esta profesión no es tan fácil como mucha gente lo cree. Nosotros somos personas súper luchadoras. Bueno, la mayoría de los actores que sentimos una pasión por esta profesión. Yo empiezo a estudiar hace 10 años, a tomar clases de teatro y de danza. Y poco a poco como que van llegando las oportunidades para hacer televisión. Yo hacía solamente teatro. Y bueno, llegó la oportunidad de hacer algunas audiciones. Empecé, como lo dijiste, en Sin Senos No Hay Paraíso, y siendo un pequeño personaje, pero súper luchado, súper guerriado. Después hago Victorinos, que ahí ya entro a ser del reparto. Entro a ser un personaje muy importante en toda la historia. Y bueno, Doctor Mata también hice algo, una novela que se llamó La Ruta Blanca, que no fue para Colombia. Y ahora en La Viuda, pues, gracias a Dios nos fue muy bien. Un personaje con mucha aceptación, muy difícil de interpretar, porque es contar la historia de alguien que está vivo. Entonces, no es tan fácil, es con mucho respeto, porque uno no sabe cómo lo pueda tomar el verdadero Michael Corleone Blanco. Igual, esta historia tan delicada, ¿no? Que es el hijo de la peor narcotraficante que tuvo el país. Entonces, no fue tan fácil. Cuéntanos un poco de esa experiencia, ¿qué aprendiste de ese personaje? Además, ¿cómo lo estudiaste? ¿Tuviste algún tipo de contacto con el personaje real? Bueno, mira que, pues, yo hice audición para ser un personaje en la historia, pero no para ser del hijo. Y les pareció tan interesante la audición que hice, bueno, eso me dijeron, ¿no? Entonces, que hiciera la audición, pues, para ser del hijo. Me puse a leer mucho sobre la vida de él. Me puse a investigar sobre la vida, obviamente, de Griselda Blanco. Sí. Y a partir de ahí, de todo lo que investigué, empecé como a enriquecer ese personaje, a tratar de transmitirle en la audición y a las personas que me estaban viendo, que es un personaje que sufrió mucho, porque no más ya el hecho de nacer en una familia como lo fue, pues, la Blanco, ¿no? Entonces, conlleva muchas cosas a que no sea una persona normal, porque tendría que andar escondido. Este personaje dura seis años secuestrado. Entonces, no fue fácil, imagínate, unos seis años secuestrado por el peor enemigo de Griselda y todo lo que sufrió. Además, le quitaron un dedo. Es algo muy difícil. La construcción fue muy complicada, pero, bueno, creo que gustó mi trabajo, gustó el personaje. Y por eso fuiste nominado a los premios Talento Caracol 2014-2015. Sí, pues, estamos nominados ahorita, gracias a Dios. Creo que este personaje en la historia vive un cambio psicológico muy grande. Y muestra, él era el bueno de la historia, ¿no? Él era el hijo bueno, el que no decía nada, el que no hacía nada, el juicioso, todo lo contrario de su mamá. Pero en algún momento tenía que salir a brote que él es el hijo de Griselda Blanco y lo pudieron ver en la historia. Y gracias a este cambio tan fuerte que tuvo, creo que eso le generó un gusto al público. Y gracias a eso, pues, llega la nominación, ¿no? Esperemos ganarlo. Y si no, no importa. Creo que yo no hago este trabajo con el objetivo de ganar mil cosas, sino de sentirme feliz con lo que hago. Eso para mí ya es un premio. Pero no solo llega la nominación, Julián, sino una segunda parte de esta novela tan exitosa, de la viuda negra, basada en la vida de esta famosa narcotraficante, Griselda Blanco. Y va a ser centrada justamente en Michael Corleone. También va a ser protagónico este papel. Cuéntanos por qué deciden llevar esa segunda etapa de la novela a la del hijo. Bueno, pues, estoy muy contento realmente, ¿no? Que haya gustado tanto la serie, no solamente acá en Colombia, en Estados Unidos. Y ahorita estamos al aire en Argentina, en Venezuela. Y ha roto audiencia en todos los países donde la han visto. Entonces creo que eso lleva a que quieran hacer una segunda parte. Están como en la preproducción, escribiendo. Pero pues sí, imagínate, ya que quieran hacer la vida del hijo, ya que quieran que esté trabajando en la segunda parte, pues yo creo que yo me siento muy contento. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos despacio, como dice ella igual, vamos, suave, paso, paso. Entonces no creo que... Ahora mismo, ¿en qué andas tú, Julián? ¿Estás haciendo algún otro papel luego de la grabación de la viuda negra? Bueno, creo que hacer televisión a uno le exige mucho como artista, sí. Pero creo que uno se vuelve muy cómodo en muchas cosas, como en el tono de la voz. No tienes que exigir tanto la voz. Corporalmente es algo no tan exigente. Entonces decidí, yo tengo una compañía con unos amigos, montamos una productora independiente y hacemos cosas audiovisuales y hacemos teatro. En este momento estoy haciendo una obra de teatro que yo escribí, que se llama Entre el bien y el mal, y es para el público joven. Porque todos los seres humanos siempre tenemos que estar entre el bien y el mal tomando decisiones. En cualquier momento de tu vida te puede llegar una buena o una mala idea. Y tú tomas las decisiones que vas creyendo que son buenas o la que quieres tomar. Entonces estoy haciendo un papel que se llama Andrés, que es el pelado malo el que hace a la protagonista tomar el mal camino. Y creo que me sirve mucho porque vuelvo a mis inicios de teatro, vuelvo a hacer lo que me encanta. Obviamente, pues, económicamente no es que sea lo mejor, pero yo creo que artísticamente uno se llena. ¿Te llena y te hace feliz? Sí, me hace completamente feliz. ¿Y dónde la están presentando? La vamos a presentar en el Teatro Barajas, estamos en montaje, y vamos a hacer una gira por todo el país. Nos quieren llevar las alcaldías a los colegios, porque es una obra para el público joven. Y que enseña un poco, tiene un mensaje muy importante para ese momento tan trascendental de la vida de las decisiones, que pueden ser buenas o pueden ser muy malas, y ahí, bueno, todo se daña. Claro, realmente ese es el... Por eso la escribí, porque yo creo que nosotros los jóvenes, somos nosotros los jóvenes artistas, somos un ejemplo para la mayoría de los jóvenes en el país. Todas las personas admiran a alguien que aparece en un televisor, o alguien que puede contar una historia a través de su instrumento, que es su cuerpo. Entonces, ¿por qué no aprovechar eso que tenemos nosotros para generar conciencia en los jóvenes? Tocamos temas como embarazos no deseados a corta edad, el bullying, drogadicción, el sexo, en la juventud. Entonces, creo que si podemos llevar un mensaje a los jóvenes, es muy bonito poder, como herramienta, poder hacer esto. Julián, ¿y cuándo será tu obra en las tablas? Bueno, nosotros esperamos empezar en el teatro ya en 20 días, arrancar una temporada, pero ya la hemos presentado. Realmente nosotros siempre la tenemos, como solamente que los actores están así en televisión, entonces se va uno, la otra se va, entonces como que se paró, pero ahorita que estamos sin proyectos, pues porque esto es una montaña rusa. Sí, claro. Hacen pausas activas. Sí, son pausas. Desactivas a veces. Que no quisiéramos que existieran, pero uno termina un proyecto, y bueno, la gente te va al aire y piensas, no, estos están ahorita, y resulta que esa novela la grabamos hace tanto tiempo, y que ahorita estamos esperando. Hace un año, uno estás quieto, claro. Y uno no se puede quedar quieto. Bueno, tus redes sociales, para que todos los televidentes de la revista estén muy pendientes de la obra tuya, entre el bien y el mal. Claro, mis redes sociales son arroba julianfarieta en Instagram, el farieta es con doble T, en Twitter igual, arroba julianfarieta, y en Facebook, julianfarieta. Ahí me pueden encontrar, me pueden hacer preguntas, si quieren llevar las obras de teatro a algún lugar, ahí me contactan con un mensaje, con lo que quieran, y ahí estoy respondiéndoles todas las preguntas. Bueno, señor, pues ahí estaremos pendientes, muchos éxitos con tu obra, con esa segunda parte de la vida negra que viene basado en la vida de tu personaje. Por aquí te esperaremos cuando ya esté eso al aire, para que nos cuentes más de cómo va a ser esa producción. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, y claro. Muchísimas gracias, Julio.